Exactamente, la migración sísmica, ¿en qué consiste? A buen entendedor, muy brevemente, relación que existe, usted me preguntaba Maca y usted lo entiende a la perfección hoy en día, en la generación de un temblor que se da a partir de su conexión con otro anterior en puntos distintos geográficos del planeta. Tiembla acá y este punto va a generar, no en cualquier parte, sino por lo general en tres. ¿Y cuál de esos tres va a golpear el siguiente? Eso es lo que estos estudios, como hace el Frente Fantasma, es lo que nos indican. De hecho, el propio Aroldo Maciel, que fue el que hizo popular este método a partir de los estudios, digamos, de un soviético y también de contendido de unos alemanes, es como lo explican sus propias palabras. Mucha atención. Hay históricos en sitios de geología por todo el mundo. Estos históricos me dan posibilidad de concluir que hay un ciclo. Después de esto, la lectura del Dr. Peter Chevalin lo hablaba respecto de las posibles migraciones químicas a través del mundo. Lo que hizo yo fue estudiar las variables, que son la profundidad, el terreno donde pasa, catalogar esto. Así que cuando pasa algo, lo que tengo que hacer es consultar a un catálogo, dar la posibilidad a cualquier periodista que me pregunte. Cuando entendemos cómo funciona la migración sísmica, que ahí lo dejó más claro que nadie, ahora es lo que hay que entender cuáles son los puntos que nosotros, como chilenos, tenemos que tomar siempre en cuenta y vigilar, porque cuando tiembla ahí va a haber un temblor relativamente similar en magnitud en cierta cantidad de horas, dependiendo cuán fuerte es loco, mientras más fuerte es, en ese punto más se demora en llegar a Chile. Mientras más despacito, más leve, cuatro, cuatro y medio, llega prácticamente en 24 horas a lo más tardar un par de días. ¿Cuál es la misma dimensión de fuerte del temblor o el terremoto? A veces con la presión atmosférica, como entendió Fentamantama, puede ser un poco más, a veces un poco menos, o a veces exactamente igual. Esos son los datos que ahora se están incorporando para entender más cómo funciona la migración sísmica. Te puedo señalar una sola cosa, solo lo que dice la ciencia, en este caso los sismólogos, que efectivamente hay un viaje de onda expansiva, donde está en el punto, pero hasta donde llegan ellos, donde no creen, es que esto, en definitiva, pueda viajar tantos kilómetros más allá y se pueda trasladar de esa manera. Ellos dicen que efectivamente en la zona existe el temblor, donde está el epicentro con la mayor magnitud, y que puede llegar Ponte Tuba hasta, si partimos de Concepción, puede llegar hasta Santiago, hasta Valparaíso, La Serena, pero va perdiendo la intensidad, entonces por eso ellos cuestionan que esto pueda seguir más allá. Claro, como si tiembla en Japón, va a temblar igual en 30 días o en 2 horas en Chile. Pues bien, estos son los puntos que hay que tener en cuenta. Son varios, la verdad, pero estos son los principales, fíjate. Los puntos que más afectan a Chile son Rusia y Japón, porque la placa de Nazca tiene puntos exactos de acumulación que una vez impactados se activan y producen el sismo. Agua en el toqueador, tiembla en Japón, sale la energía y cuando va a llegar la placa de Nazca, pum, se dividen en tres. Entonces antes de que llegue, ellos ven cuál de esos tres, norte, centro, sur de Chile, es donde va a pegar. También, por supuesto, California, México o Haití, que fue un claro ejemplo. Pero fíjense que hoy Red Alert, todavía cuando no se conformaba como grupo, ellos me mostraron el paper, ellos cuando hubo el terremoto en Haití, sabían que en un máximo de 40 días, más o menos, iba a haber un terremoto igual en Chile. Fueron 45 al final. Oye, y... Seguro ha podido evitar si es que se hubiera escuchado. Y con este nuevo grupo y la relación que tiene con nosotros, contigo... Sí. Yo conozco a uno de ellos. ¿Ellos algún día van a hablar acá? ¿Hay posibilidad como de conocerlos? Por supuesto. El único problema que ellos tienen es que los vayan a perseguir. Haroldo Maciel, sobre todo tipo, recibió amenazas de todo tipo. Tuvo que disolver el grupo. Porque obviamente hay... ¿Pero que hay como una mafia sísmica? No, no hay la mafia sísmica. Tiene que haber pensamiento de los gobiernos que los pone, digamos, en manifiesto, porque él revela de que los gobiernos pueden tener sistema de pronósticos de sismo, pero no lo hacen público. Entonces, digamos, es de alguna manera, es como decir, ustedes están robando plata a la universidad, ustedes saben cuándo va a haber un terremoto. Entonces, no, 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 y empezó la amenaza. Eso es real. Él tuvo que deshacer su grupo. Si tú hay departamento de geofísica, que a mí me tocó estar ahí, tú relacionás la inversión que se hace en ese caso, de todos los monitoreos que hay, la instrumentación, maquinaria, gente, logística, todo, versus este personaje que está en su casa teniendo este modelo predictivo sin esa inversión, claramente es cuestionable. Atención, los aciertos, algunos, ellos ponen una cantidad de pronósticos durante el día. Algunos de los más notables, por favor. Esto lo cuento ya... Esto porque lo hacen con Twitter, porque el Twitter no puede mentir en la hora ni en el día, no puede falsificar eso. O sea, tú lo ponís y ahí quedó. Claro, y tú lo vas y lo revisas y eso no te puede manipular. Entonces, que ellos pusieron, por ejemplo, porque era una fecha, dice ahí, Atención, así ponen siempre ellos. Se pronostica a través de este medio, sismo, día martes, 11 de junio. Dicen que para el día martes, 11 de junio, en Chile, en la zona región de Atacama, aproximadamente 4 más. Eso significa de 4 a 4,5, ¿ok? Esto lo publicaron un día antes, a las 7.34 de la tarde del día anterior, 10 de junio. ¿Qué fue lo que se convirtió este pronóstico? En una exactitud, claramente, digamos, viejo, para algunos dirán descabellada. Epicentro, 127 kilómetros del sureste de San Pedro de Atacama, donde dijeron, magnitud 4,5. Fecha, 11 de junio de 2013, a las 0.19 horas. Otro que dijeron ellos, esta vez fue el pronóstico para los Andes. Esto lo dijeron el 9 de junio del año 2013, a las 9 y media de la mañana. Ahí está, proponen ellos. Atención, se pronostica a través de este medio, sismo, día lunes, 10 de junio, Chile, zona de los Andes, aproximadamente 4 más réplicas. ¿Cuál fue el resultado? Finalmente, ellos dijeron 4 más réplicas, y pasó que el epicentro fue a 64 kilómetros, al noreste de Colina, magnitud 4. Así, pelado. ¿Cuál se pronostica el día antes? Un día antes, 11 de junio de 2013. Ellos lo pueden saber hasta varios días antes, pero ellos tienen el cálculo preciso, 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 un día antes, aproximadamente 24, 20 horas. Es ideal para evacuar un lugar con un día, con un día está bien. De hecho, lo que vamos a decir son los pronósticos para mañana. Y van a ver cómo tengo los pronósticos que van a pasar mañana en temblor en Chile. Si esto se comprobara que es tan efectivo como ha sido hasta ahora, después podría ser en algún minuto, o sea, si fuera ya, no sé, alguien se hiciera a cargo, el ministerio a cargo, no sé quién, esto podría ser después como se da el tiempo en todos los canales en algún minuto. Por supuesto, esa es mi idea. Hay que ir a sísmica para rica. Sí, claro. Tú te acuerdas, a ver, o sea, imagínate la ventaja. Hace 10 años, cuando decían mañana va a llover en la capital, y yo diría que había 60% que sí y 40% que no, voy a decir lo que pasa. Hoy día te dicen, van a haber chubasco a partir de las 7 de la tarde, y ya es así. O sea, antes no se sabía y se ha ido aumentando la cantidad de elementos impactores, y es lo mismo que yo estaba haciendo con la predicción de Lima. ¿Por eso te digo? Sí, finalmente, si de repente muchas veces te dicen van a haber chubasco y no hay. Si nosotros no podemos hacer el tiempo de sísmico, podríamos hacerlo acá, ¿no? Mira, fíjate que una vez, ellos me sugirieron eso. De hecho, es el ejercicio que quiero hacer en estos momentos. Yo tengo que, obviamente, ser responsable. Esto es lo que publicaron ellos hace pocas horas, y según Frente Fantasma, el pronóstico de sismo para mañana en Chile es el siguiente. Y Quique, magnitud 3,8. Socaire, magnitud 4,2. Coyahuasi, magnitud 4,1. Va a llenar, magnitud 3,7. Y atención, que esto va a ocurrir en un par de horas más. Ahora, bio-bio, magnitud 4 o más, aproximadamente a las 4 de la mañana. ¿En todas estas partes va a pasar a las 4 de la mañana? No, no, no. El último como está ahí y los demás son para mañana. Pero bio-bio, magnitud en un par de horas más, 4 hasta 4,5 aproximadamente, a eso de las 4 de la mañana. Con horas, como se lo preguntamos muy temprano, yo creo que ahora si uno se mete, está mucho más exacto, digamos el dato. A las 4 de la mañana. Yo una vez más, pero solo para entender, un 4 o 4,5 en Chile, se mueve el piso y quizás se está durmiendo, te despiertas, y ahora el ojo es listo. Esto no es, y nunca ha sido para asustar a nadie, es entregar toda la información que nos ve posible, a través de estas grandes agrupaciones como Frente Fantasma, para que usted esté preparado y tome, obviamente, digamos, las precauciones del caso. Siempre hace eso y me parece maravilloso. Yo creo que tiene que ver, por ejemplo, con el tono en que uno quiere anunciar los movimientos. No se puede. Como lo hicimos ahora. ¿Ah, sí? Oye, mañana en Arica 3,8, Yaguase 4,2. Y nada que temer. Vivo-vivo, 4 de la mañana, 4,5. No hay ninguno fuerte. No hay ninguno fuerte. Y aunque fuera fuerte, aunque fuera 8, oiga, mañana, ojo, puede que haya un 8, como tiene el alarme mismo. Yo creo que aparte las precauciones, es saber que de repente, cuando tú despertas 4 de la mañana con un temblor, grado 4, que no es tan terrible, pero tú sentís que se mueve, pero no hay que arrancarlo, no hay que esperar, de hecho, cuando yo te digo que es 4, ni siquiera tenés que levantarte de la cama, sigue durmiendo. O si aquí hubiera dicho 5,6 o 6, sabes que en la noche, no, no, sabes que en la noche antes, bajar el pajarrón, bajar exactamente eso. La linterna por si andasos. Tener la pila con la linterna, saca la linterna al lado. Tuflar y tomar ahí, digamos, las precauciones del caso. No duerme el pelota ese día. Ahí está, amigo mío, simplemente usted atento, a ver si una vez más, frente a Fantasma acierta, porque en Chile se está haciendo la pega. El gobierno, bueno, ustedes ven. Va, deje el gobierno. Buenísimo.